Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de Esto no es Bambi, que es mi última novela publicada, que ha aparecido en el mercado el día 22 de junio. Un poquito después, el 29 de junio, yo me fui de vacaciones y se ha quedado ahí la novela. He vuelto el 8 de julio a casa, a Madrid, estuve en Mallorca, y estoy grabando esto el 9 de julio con la intención de, bueno, pues dar a conocer la novela, promocionarla un poquito, contar de qué va. Esto no es Bambi, es mi quinta novela publicada. La primera que me publicaron fue esta, Acantilados de Hobbes, en el 2010, en la editorial Baile del Sol, luego saqué esta, El hombre ajeno, luego Los Insignes, la editorial de Mallorca, Sloper. Estas son como, esta era sobre el paso de la madurez, de los 30, y unos recuerdos del personaje que había estado en Irlanda. Esta es sobre un joven que está haciendo una tesis sobre un poeta centroamericano y tiene un tema, un conflicto con el pasado. Esta es una novela de humor. Esta es una novela, la cuarta, es la de Caminar entre las ratas, que ya os he contado que fue por la que empecé el canal, para hablar un poquito de este libro, cuando empezó la pandemia. Y esta es como sobre la crisis de los 40, de gente que no acaba de asentarse, etcétera. Y ha aparecido, bueno, también tengo este libro, el de cuentos, Kundara, en Baile del Sol. Y también tengo dos de poesía, que no sé si alguna vez lo he dicho. El Bar de Lee y, ahí me he equivocado de libro, he cogido, y uno se llama, siempre nos queda la Casa Blanca, también en Baile del Sol. Vale. Esto no es Bambi ha salido al mercado en junio de 2021 y es un libro que yo empecé a escribirlo en enero de 2001. O sea, es decir, hace más de 20 años. ¿Sobre qué trata Esto no es Bambi? Trata del mundo laboral en Madrid, sobre las empresas norteamericanas dedicadas a la auditoría, consultoría, donde ha pasado mucha gente que suele estudiar empresariales, económicas, derechos, estas carreras que son como mucho corridas porque tienen muchas salidas y la gente no es que tenga una vocación enorme cuando va a estudiar esto, pero lo hace porque luego va a tener unas salidas económicas, etcétera. Y cuando tú estudias esto, que fue lo que estudié yo, porque primero empecé por físicas, me cambié, no me atreví a irme a filología hispánica, que es lo que tenía que haber hecho, y me metí en ADE, que me parece en aquel momento más práctico. Una vez que acabas ADE, pues después de un proceso de selección bastante arduo, me seleccionaron para trabajar en Arthur Andersen, que era una de las llamadas BitFight. Las BitFight, las cinco grandes, ahora se han quedado en las BitFour, las cuatro grandes, precisamente porque la que estaba yo, Arthur Andersen, tuvo un escándalo financiero que hizo que desapareciera y tuvo una que comprar a otra. En Estados Unidos, no recuerdo mal, fue Pricewaterhouse, compró el negocio que tenía Arthur Andersen, y en España lo compró Deloitte. Entonces ahora la empresa donde yo trabajaba, Arthur Andersen, sería Deloitte. En este libro hablo de mi experiencia como auditor de cuentas. Cambio todos los nombres, o sea, decir, la empresa no es Arthur Andersen, se llama William Golding. A la gente que trabaja en Arthur Andersen, lo de Arthur, Arturo, lo llamaban los Arturos Arturito. Aquí como es William Golding, que es el escritor del Señor de las Moscas, claro, hay un guiño literario ahí, los William, yo los llamo los Guillermo o los Guillermito. Bueno, entonces yo cuando llegué a esta empresa, pues yo sentía, yo tenía 26 años, era mi primer trabajo, y empezaba a saber ya cosas muy raras. O sea, un curso de formación que te metían en una clase, como si fuera la universidad o el colegio, y estabas de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche con una hora para comer. Es decir, 3 semanas, 11 horas de curso al día, que muchas veces no acababan a las 8 y media de la tarde, sino que se alargaba a 9, 9 y media, y luego además el profesor te incitaba a quedarte a tomar cañas en el bar de la esquina. Con lo cual, al final, lo que estaba ocurriendo era que tenías que conocer a tus nuevos amigos y te estaban separando de tu familia y de tu antiguo mundo, pues como una buena secta, claro. En este caso, una secta laboral que te dice que llegas a un mundo lleno de posibilidades, tienes que darlo todo y tienes que integrarte allí, ser simpático. Las 12-14 horas al día que estás allí, cuando vas a tu casa, tu familia está ya durmiendo y al día siguiente te pones el traje otra vez y todo vuelve a empezar. Y luego llegas a trabajar y el trabajo, pues a veces son jornadas de 12 horas al día, 14, 16, no sé, hay gente que hacía jornadas de 90 horas. Yo no estaba seguro si esto se había acabado ya, pero hace un mes o dos se publicó una noticia en los periódicos, en el país, La Vanguardia, que una vez trabajadores de las Bify también han hecho un escrito quejándose de las jornadas de 90 horas semanales. O sea, estamos hablando de 12 horas al día, de lunes a domingo, ¿vale? Era un trabajo absolutamente loco. Como yo empecé a ver cosas raras, tuve un enero de 2001 como unos días en la oficina que estaba sin trabajar, en el libro os explico un poquito por qué, y empecé ya en un cuaderno y con un boli a contar lo que me estaba ocurriendo allí como si fuera un diario. Y entonces estuve trabajando cuando ya dejé esa empresa, cuando estaba allí y cuando ya lo dejé, como dos años, entre 2001 y 2003, una primera versión de lo que iba a ser esta novela, esto no es Bambi, que lo tengo aquí impreso, atención, que me cuesta hasta cogerlo, no sé si se ve, esto era una novela como de, no sé, 600, 800 páginas. En este momento, en esta primera fase, se llamaba Lo que es del César, que era una frase que decía el primer jefe que tuve. Al César, lo que es del César, y yo ya en mi cabeza era como, toma, esto es lo que es del César, esta crítica que le hago al capitalismo salvaje de estas empresas que son exprimidores de gente joven, y aquí además, es un libro, no sé si se ve, está solo una cara, que era como se mandaba en aquella época a las editoriales, y en vez de la letra 12, que lo normal, está a letra 11, que es más pequeño para que ocupara menos páginas, pero aún así es un volumen monstruoso. Y claro, yo, después de dos años de trabajo, mandaba esto a las editoriales y me lo rechazaron con razón, claro, porque esto era una locura. Pero bueno, aprendí que yo era alguien que tenía la fuerza suficiente para estarme dos años escribiendo un libro sobre algo que rondaba mi cabeza, algo que me interesaba, fuera a funcionar o no. O sea, claro, tú crees que va a funcionar y que te van a publicar y te van a aplaudir, pero no es así la mayoría de las veces, como todos los que escribimos sabemos. Entonces, bueno, pues fue un aprendizaje de novelista. No era la primera novela que escribía, porque había escrito alguna antes, con 24 o 25 años, pero esta, oye, fue la más larga, la más ambiciosa, fracasé estrepitosamente. ¿Y por qué fracasé? Pues porque era una novela como demasiado confesional, con un tono triste, contaba demasiadas cosas, no seleccionaba la información, era un tono autojustificativo de todo lo que me ha pasado, decir, mirad qué mala es esta gente, esto es malísimo. Y eso en literatura no funciona, porque todos los dramas personales, sobre todo los que ocurren en una oficina, son muy difíciles de transmitir a la gente o que a la gente le interesen, porque tienen sus propios dramas laborales, ¿no? Y son dramas a veces minúsculos o banales, y hacer eso trascendente es complicado, ¿no? Entonces, después, seguí escribiendo otras cosas, y después de unos años hice como una versión reducida de este libro, con una misma voz narrativa, que sería la mía, muy parecida a la mía, e ir acortándolo, decirme, había la O esencial, esto no, esto es un libro demasiado largo, vete a lo esencial. Pero claro, los problemas de fondo seguían ahí, porque seguía haciendo una novela demasiado confesional, demasiado en forma de diario, demasiado autojustificativa, de mira lo bueno que soy yo y lo malo que es esta gente, etcétera, y eso no funcionaba. Pero aún así, yo seguía pensando que aquella era una historia que merecía la pena ser contada, hacer una crítica, una sátira, de aquel mundo exagerado, de esas empresas que cogen a gente de 23, 24, 25 años, que estás en el negocio de un cliente, tú estás viendo como todos los trabajadores de esa empresa telefónica de Fenosa se van a las 5 o las 6 de la tarde, tú sigues allí, son las 9, las 10 de la noche, no sabes si te vas a ir porque no te avisan nunca si ya se va a acabar la broma de ese día o no se va a acabar, y a las 11 de la noche a lo mejor el jefe de equipo, el senior, mira descuidadamente su reloj y dice, uy, qué tarde se está haciendo, vamos a tener que pedir una pizza telepizza, con lo cual ya sabes que eso se va a alargar hasta las 12 de la noche, la 1, las 2, o por ahí, o cuando sea, ¿no? Y a mí me parecía, y además te puede pasar, que nos pasaba a muchos, que estás trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, haciendo lo que te están diciendo, y después de dos meses o tres, estando así, estando reventado, te coge tu jefe de equipo y te dice así, a secas, en un pasillo, en privado, que no estás dándolo todo, que no les estás defraudando, no estás haciendo lo que se esperaba de ti, que ya no sé lo que era, lo que se esperaba de ti, era estupor y temblores, como la novela aquella japonesa de Amelie Notón, pero solo que esto era en Madrid y tenía menos gracia que lo de Amelie Notón. Entonces, hice todavía una tercera versión, o sea, no sé si este es mi mejor libro, pero desde luego es el libro que más tiempo y más empeño le he dedicado, o sea, no te voy a decir que he estado 20 años, minuto a minuto, todas las tardes escribiendo, porque todo eso que he sacado antes, he escrito esos libros, otros que están sin publicar, y muchas más cosas, claro, pero esto durante 20 años ha estado rondando en mi cabeza esta historia. Y hubo un momento que dije, si quieres que esto funcione, lo que tienes que hacer es no centrarte en el trabajo, en describir físicamente lo que era el trabajo, sino las relaciones humanas en el trabajo con voces narrativas diferentes y alejadas de la tuya y con humor. Con lo cual, al final, lo que hice es contar cosas que yo había visto con voces narrativas diferentes a mí. Es decir, si yo ya os conté que aquí, en un libro como este, como en esta novela, la de caminar entre las ratas, lo que hacía era coger una voz narrativa parecida a la mía, pero más exagerada, más pasada de rosca, y meter al personaje en situaciones que yo no he vivido, aquí hago un poco lo contrario. Cojo situaciones que yo sí he vivido y las cuento a través del filtro de una voz narrativa que no es la mía. Es decir, por ejemplo, aquí hay algún personaje que le encantaba ese trabajo, al revés que a mí, y le encantaba esa empresa y creía que había estado preparándose para eso, que le daba una oportunidad grandísima, que iba a crecer, que iba a desarrollarse profesionalmente, etc. Y entonces, algo que yo he visto como algo negativo esta otra persona lo ve como algo positivo. Aunque claro, como al final estoy yo detrás escribiéndolo, pues esto acaba siendo una sátira. Al final hice seis voces narrativas, tres hombres y tres mujeres, que esto me costó un poco, pero lo de la voz narrativa femenina me lancé porque en este libro de cuentos en Kundara, el primer cuento, es una voz femenina, que fue la primera vez que lo hice, que es un cuento como de 25 páginas, y me gustó ese desafío de meterte como en la cabeza de una chica, de una mujer, y entonces después de hacer ese libro, ese cuento, pues fue cuando hice la versión de las voces narrativas de aquí. Entonces, por ejemplo, la primera voz narrativa es una chica, se llama Marta Lipsay, si recuerdo bien, sí, era así, Marta Lipsay, de Alguirrecoechea, Muros, estos nombres largos que tiene la gente del dinero, porque es una chica pija, de Pozuelo, que es la que te va a narrar el curso de formación este de las tres semanas, que eran 11 horas al día, y que luego se alargaba y tenías que quedarte a tomar cañas, que está contada aquí con mi voz narrativa, claro, y aquí yo reconozco a la gente que conocí allí, que les cambio los nombres, y los que son mis amigos después, que sigo conservando amigos de allí, y son como cuando nos reunimos al amor de estos, son nuestras historias de la mili. Y entonces aquí lo cuenta una chica que está basada en alguien que yo conocí allí, una chica que era como muy pijita, que hablaba con un vocabulario muy curioso, y bueno, me parecía, pensé que sería más divertido si en vez de contarlo yo, esa primera parte, el curso de formación, lo contaba esta chica, y metes el humor y la sátira. Luego hay una segunda parte que lo cuenta también una chica, que es una andaluza, se llama Carmen, que es de Málaga, y es una chica religiosa, y esta cuenta el curso de chiquita, es decir, porque después de estar tres semanas en Madrid, cogías un avión y te llevaban a, se llamaba el curso de Chicago, pero en realidad era en un pueblo, en el campo de Illinois, era un antiguo campo de golf, allí te juntabas con todos los nuevos de Arthur Anderson o William Golding en el libro de todo el mundo, menos los latinoamericanos, y allí te daban un curso de algo que luego no se usaba nunca en la empresa, y realmente la empresa te mostraba su poderío, te decía, mira, es que esta empresa te ha ido hasta aquí, hasta Chicago, vas a poder ver el fin de semana Chicago, estás aquí en Illinois, con los norteamericanos, los japoneses, los franceses, y mira que poderío tiene esta empresa, te estaban metiendo allí en su rollo para que sintieras que te habías entrado en el mejor sitio del mundo, y luego ya, la tercera voz narrativa, es un chico también de unos padres andaluces, es el que le encanta el liberalismo económico, y cree que esta empresa es una oportunidad y lo va a dar todo, ahí ya es el trabajo, y eso ya es como una empresa que sería como telefónica, pero en el libro no se llama telefónica, que está en Gran Vía, en Madrid, y ya es un momento tenso cuando están ya en enero, están acabando las cuentas para que salga la junta de accionistas, y están trabajando muchas horas, están casi sin dormir, y se están pues cayendo encima los papeles, como es lógico, porque si estás una semana trabajando 16 horas al día, y duermes 3, lo normal es que te equivoques en las cuentas, y tu cabeza no rija bien, luego hay una cuarta parte de otra chica que ha entrado un poco más tarde, que es de otra clase social, porque aquí casi todo el mundo era de las universidades privadas más caras de Madrid, y esa gente creaba una amistad entre ellos, que se conocían, y los de las universidades públicas, que eran un 10, un 15%, a veces te hacían el vacío, porque no eras de los suyos, porque tus padres no pescaban salmones en el mismo río de Canadá que sus padres, o no iban al mismo club de golf, que esto, el clasismo está aquí también metido en la novela, porque ese clasismo lo he visto yo en directo. Entonces, es esa chica como que no sabe si le gusta eso, no le gusta, si se va a quedar, si se va a ir, es un personaje dubitativo. El quinto personaje, la quinta voz narrativa, sería alguien ya como más parecido a mí, que es una mirada mucho más política y más crítica de lo que está pasando en esa empresa, y el sexto sería ya alguien que ha triunfado en esa empresa y tiene unos valores que el narrador, claro, es la primera persona suya, pero claro, el lector y el narrador lo normal es que no los compartan. En realidad tiene, aunque he dicho que es una novela humorística y satírica, tiene un poco la estructura de una historia de terror, porque la primera historia es, las dos primeras es como el campamento de verano, donde un grupo de chicos jóvenes se conocen en un campamento o en unos cursos de formación, les llevan de excursión a Estados Unidos, al campo de Illinois, y ven mapaches que nunca los habían visto, y puedes ver los rascacielos de Chicago, que por cierto, son impresionantes y luego ya eso es la primera escena del campamento juvenil de chicos de 23, 24, 26 años y luego ya empieza el trabajo donde empiezan ya los elementos de terror, donde se empiezan a oír ruidos en la oscuridad, que a mí esto me ha pasado de estar en un edificio yo solo en un archivo gigantesco cogiendo datos de unos contratos y ser las 12 de la noche no a ver nadie, salvo creo que el guardia de seguridad de abajo y me acuerdo que se encendía y se encendía la luz del pasillo que solo se encendía con un sensor de movimiento y tú salías decir, hay alguien, se ha encendido la luz, te asomabas y no había nadie, o sea, eso me ha pasado a mí y lo cuento en el libro, daba miedo, entonces hay unas escenas ya ahí que ocurren en la oscuridad y empieza un poquito el terror, los personajes tienen ya casi visiones cuando no duermen, de hecho había gente allí, fijaros cómo era esto, o sea, había gente que las reivindicaciones sociales y de todo esto estaba allí en un lugar donde no dijeran nada de eso, había gente que estaba orgullosa de que había estado una noche entera sin dormir trabajando, que estaban en un trabajo, se alargaba la noche, no dormían y al día siguiente estaban trabajando y lo contaban como si fueran héroes laborales, héroes griegos clásicos laborales, o sea, que ello daba mucho miedo y lógicamente había que salir corriendo de allí y luego entonces son estas escenas de terror y en la sexta parte es cuando ya te muestro al monstruo, en las películas de terror siempre dicen que no debes mostrar al monstruo salvo al final, tienes que insinuar al monstruo y en la sexta parte ya te enseño al monstruo, te enseño cómo es un verdadero triunfador o como creo yo que es un verdadero triunfador de este mundo, ¿no? ¿Qué más cosas os puedo contar? Pues hombre, es que yo en la novela esta, como había un momento que pensaba que ya no se iba a publicar nunca mi historia a los auditores, el personaje de aquí, cuento que en su juventud había trabajado en William Golding en la empresa que sale aquí, podía verlo como que coordinara todo y este personaje saliera aquí, bueno, se supone que era compañero este de los que están aquí y cuento alguna anécdota de que está contada en este libro la cuento en este otro, ¿no? Y digo aquí en una frase, digo, no es que el sistema tenga empresas corruptas, es que el sistema es corrupto, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, esto he contado en Telefónica de estar saliendo a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, dormir 3 horas y volver allí, cargar 19 horas laborales que cargué yo en un día en Telefónica, el viernes no estábamos seguros si íbamos a tener que ir al sala del domingo a trabajar y nos fuimos a casa por suerte porque no habían traído los nuevos papeles de auditoría que teníamos que revisar. El lunes, cuando ya quedaban como una semana o así para la Junta de Accionistas, vamos a hablar con los contables, nos dan las nuevas cuentas y resulta que se habían añadido en la cuenta de beneficios del viernes al lunes 5.000 millones de pesetas más. El que estaba allí le preguntaba, oye, este número que habéis metido aquí, 5.000 millones más, el contable que está allí se ríe y me ha dicho, no, sí, sí, es que vino el viernes mi jefe y me dijo que pusiera esto de beneficio y le dice, atención, y si quieres te digo la cifra de beneficios que nos vamos a dar ya en los próximos 5 años que la tengo ya calculada, la tengo aquí ya la cifra de beneficios que vamos a decir al Estado para pagarle impuestos a sociedades que tenemos, vale, y eso te lo cuentan los auditores, los auditores reciben esos papeles con los 5.000 millones de pega más que se acaban de dar para la Junta de Accionistas quedar mejor y eso se avala y se dice que está todo bien, todo ata, con lo cual al final los auditores trabajas allí 20 horas al día y más que intentar encontrar fallos del trabajo, tu trabajo consistía en que si la empresa cometía irregularidades tú las hacías hacías ver como que no existían como que no estaban y esto es el sistema amigos esto es lo que decía Rodrigo Rato es el mercado amigos pues esto es el mercado este fraude generalizado y connivencia ante las empresas que están en el IBEX 35 y las empresas que las revisan las auditoras esto es así así es como funciona y esa gente que están allí que eran mis compañeros y triunfaron allí probablemente ahora son los directores de las empresas del IBEX 35 y cuando sale en las noticias es un caso político de corrupción seguramente se escandaliza muchísimo corrupción y es así es así como funciona bueno pues eso es lo que cuento aquí este mundo delirante y absurdo que la mayoría de la gente que se dedica a escribir como ha estudiado filología hispánica no conoce y la gente que estudia empresariales como yo pues no está en estos sitios y no te lo puede contar y los que te lo cuentan no lo han visto pero yo sí lo he visto y te lo cuento y no sé es una novela satírica una novela política una novela crítica y una novela de personajes y las miradas de unos sobre otros ya os he dicho con seis voces narrativas y que me ha costado mucho porque os he dicho que la he reescrito tres veces y me he empeñado en que salga y creo que debería acabar este vídeo ya de un modo épico hay una frase de de Hermann Hesse el escritor alemán que lo comenté cuando apareció el libro en Facebook en mis redes sociales y digo decía Hermann Hesse hay una virtud solo una a la que quiero mucho se llama ostinación todas las demás virtudes obedecen a leyes creadas por los hombres pero el que se ostina obedece a una ley interior absolutamente sagrada a la ley que lleva en sí mismo al propio sentido o sea decir yo para mí había un sentido en escribir esto en volver sobre ello en decir en criticar esto que he visto y no quedármelo dentro no sé si esto se puede decir en voz alta así en público que bueno la empresa aquí es William Golding la de verdad era Arthur Andersen y hay una correspondencia casi real en todo lo que vivía mejor tenía que haber puesto los nombres de verdad Fenosa Telefónica Arthur Andersen etcétera no lo sé Fredith Weideberg el escritor francés en la novela 13,99 francos que habla de cuando él trabajaba en una empresa de marketing que critica todo ese mundo de marketing y hay un en el comienzo me hace mucha gracia que dice he cambiado todos los nombres para proteger a los culpables pues yo creo que hago un poco aquí lo mismo he cambiado los nombres para proteger a los culpables de este mundo corrupto que es el mundo empresarial y no sé lo estoy diciendo aquí en público no sé si pasará algo yo creo que no porque realmente si fuera un rapero a lo mejor pero como soy un escritor los escritores le dan igual a todo el mundo con lo cual creo que tenemos libertad para decir verdades bueno pues aquí unas cuantas verdades sobre el mundo empresarial en España y nada espero que os haya interesado espero que se venda algún libro oye que los chicos estos de McClade y Parker que son súper majos ha quedado súper bonito el diseño la portada esta chica agobiada la ha hecho mi amigo David Moreno que es el que me ha hecho las últimas portadas esta también es de David Moreno esta la de Gundara y la de los insignes y como macho de A4 en las CES anteriores salía un hombre aquí salía el presidente de Corea del Norte Kim Joo An que son los personajes de mi novela aquí salía otro hombre aquí salía otro hombre y en este como hice lo de las voces narrativas femeninas que me costó bastante quería destacarlo sacando una mujer en la portada bueno pues no sé luego yo creo que haré algún vídeo más sobre esto si recibo alguna reseña o algo o leeré algún fragmento estoy en ese momento raro cuando grabo este vídeo no sé si lo he hecho al principio ya o me estoy repitiendo se me va a la cabeza en el que he sacado el libro sé que hay gente que lo ha comprado que me ha mandado la foto pero nadie me ha dicho que le parece bueno pues no sé aquí estamos a ver si alguien lo lee y me dice si le gusta o si no le gusta pues que me lo diga también y nada encantado pues nos vemos y a ver si a alguien le interesa ah por cierto que no lo he dicho que luego me lo pregunta me lo pregunta gente a ver el libro vale 18 euros este canal lo ve más o menos un tercio gente de España y dos tercios gente de Latinoamérica y hay gente de Latinoamérica muy amable que me pregunta ¿cómo puedo comprar tu libro? se lo he preguntado a los editores ver cómo es la forma más barata de conseguir el libro en Latinoamérica porque sobre el anterior una mujer de Brasil creo que quería comprar el libro y me decía que le costaba a través de Amazon 80 euros o 100 euros una locura que esto no tiene sentido claro con los editores lo que me han dicho es que si el libro se pide a través de la web de la editorial en la forma más barata desde Latinoamérica que te cobran 6 euros de más o sea es decir el libro vale 18 si se manda a Latinoamérica desde la web de la editorial sale a 24 euros 24 euros por lo que conozco de Latinoamérica puede ser bastante dinero y no merece la pena en Latinoamérica hay libros estupendos y no te vas a comprar el mío porque no merece la pena pero bueno si a alguien le parece que 24 euros no es un precio excesivo porque su economía se lo puede permitir y tiene algún interés en esto pues oye pues que sepa que lo más barato lo más fácil es a través de la web de la editorial que voy a dejar un enlace abajo y oye si alguien lo quiere comprar y me quiere contar que tal pues genial y nada pues hasta aquí yo creo que me voy a despedir y oye insistiré un poco más con el libro que ya han sido 20 años de trabajo y los editores los editores de Sevilla que se llaman Antonio y Cecilia han hecho un trabajo estupendo comentándome cosas pidiéndome arreglar esto cambiar esto no sé qué corrigiéndolo maquetándolo estupendo estoy muy contento y a ver si funciona bueno pues nada pues hasta aquí hasta luego oi